segundo domingo de mayo se celebra el día de la madre y va a haber un sorteo de dos bicicletas mi amigo don benito no que está esperando que pongamos en la televisión la entrevista pues le hago extenso y le digo sí a ver por favor conozca que pasó mi estimado este la 20 la la fregada no sé terribles este muchacho vamos viendo por favor hay una un sorteo a ver el domingo esto en a ver la en el en la clínica de bicicletas don benito que está en la calle santa gema con cómo llama este lugar grau no grau con santa gema vamos viendo por favor don benito va a sortear dos bicicletas en el día de la madre a vamos viendo y escuchando por favor adelante estamos en esta mañana con don benito nos comenta que va a haber un arrijo este domingo por el día de la madre don benito qué tan buenos días comentando por fuera al respecto muy buenos días amigos este televidentes gracias a su programa gracias por venir a visitarnos acá este ya creo que todos yurimagos ya nos conocen por nuestro trabajo por nuestro aprecio a los clientes por este día tan especial día de la madre ya es el día domingo doy de mi parte un feliz día a todas las mamitas lindas de todos los rincones de yurimaguas por este día tan especial estoy rifando una hermosa bicicleta bmx para los niños y dos canastas más madres este acérquense acá que vamos a tener un sorteo hermoso para este día domingo va a ser algo rápido normal porque esta pandemia estamos viviendo para no ser mucho laberinto solamente algo rápido cuanto más rápido que ha comprado el tique que ya se está agotando pero queda poco tiempo les invito a que vengan a participar estamos acá en la callejón de huaylas con santo con la con la putumayo 212 211 perdón ya quiero invitarles darles la invitación a que no se todas las madres que se acerquen el el tique le estamos vendiendo solamente a tres solcitos por tres los sitios usted mamita puede ser ganador de dos canastas de una canasta o una linda hermosa bicicleta estoy rifando para este día domingo tan especial gracias amigos a sus trabajadores también a sus madres lindas queridas que también están estudiando su día especial gracias y bueno pues el domingo les esperamos a todas las madrecitas si no pueden venir madre mandan sus hijos mandan sus hijas que acá lo vamos a esperar muchas gracias bueno nos encontramos en esta mañana con don benito muy bien ahí está amigos ahí está si va a haber sorteo benito dos bicicletas el día domingo el día domingo no si hay sorteo quien se llevará estas dos hermosas bicicletas bueno y don benito me decía a mi ver y voy a regalar una bicicleta o dos bicicletas en tu programa el día del padre a y va a costar el tique un solcito nada más así que don benito habrá que hacernos llegar ese tique para vender no a un sol el tique y con un sol te puedes llevar una bicicleta mi estimado john anderson a con un sol no te puedes llevar una bicicleta esto va a ser para el día del padre pero para el día de la madre está costando tres solcito no sé si habrá acabado los tickets pero para el día de la madre el día domingo don benito ha estado vendiendo los tickets a tres soles entonces dos bicicletas para el día del padre que nos va que va a ver para sortear no para en regalar en el día del padre y va a costar el tique a un sol nada más muy bien